La comunicadora dominicana, Karen Japport, no fue invitada a la boda de Francisca, pero aprovechó que estaba en casa de campo para llevarse las flores de la ceremonia. Me traje todas las florecitas, yo no fui invitada, pero como se acabó la boda, dije pero esas flores no se pueden perder, dijo Karen a través de un video. Las reparto entre la iglesia mañana, pongo un floredito en la sala, agregó. Aquí te mostramos el video. Mira papi, que rico huelen. Mira cuántas flores, rositas, rositas, huélela. Que huelen rico. ¿Ves que huelen rico? Etiqueta esa amiga intensa que va a las bodas y se lleva las flores. Miren ahí. Me traje todas mis florecitas de la... Bueno, yo no fui invitada, pero como se acabó la boda, fui y dije, esas flores no se pueden perder. No, sí. Y voy a dar otro viajecito porque son muchas. Y la pena es que se pierdan, mi amor. Las reparto entre la iglesia mañana, pongo un florista en la sala y todo. Las vecinitas que están por ahí me están viendo, vengan a buscar flores, mi amor, para que no se pierdan. Miren ahí, mi amor, cómo se están viendo. Déjame ir a dar otro viaje. Ostroviajecito, mi amor, porque está muy bella. Francisca Cué... Miren qué bella, mi amor. Miren qué bella. Y traje más ahí. Le voy a poner su agüita ahí, bella, bella, espectacular. Chau! 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 Chau!